hola aventureros en este vídeo les enseñaré a hacer cocinas azules para ello necesitaremos el royal sports que es un material que normalmente se encuentra en los desiertos yo soy del este pero normalmente suelen aparecer montañas ya deberían buscar en su respectivo continente sur oeste donde estaría vamos a exploración orientación y en hierbas marcamos el royal sports y ya con una montura voladora que se hace mucho más fácil pues llegamos a el lugar al igual que con el cristal pues comenzamos a darle hasta que nos marque donde está el roido si se dan cuenta ya me dio un poquito yo no me percaté de eso me percaté ahora que estoy editando pero ya sigamos un poquito con el recorrido al ser una planta azul puede salir más rápido o un poquito más lento también depende de nuestro nivel de recolección además de que nos da un poquito de fibra y el otro material la hierba para crear las pociones en el elixir maker no me percaté ahora 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 me percaté ahora